Voy a compartir un sistema enfocado en las torres para que éstas prioricen sus objetivos de acuerdo al contexto de la partida. El sistema lo compartió Nicoplox, yo le di un pequeño agregado Espra pero todo el resto es de él y básicamente esto es lo que plantea. Tengo una torre enemiga, yo tengo cuatro scripts de la oleada que van a atacar a la torre junto con la heroína. Ahora, la torre va a enfocarse primero en los cuatro scripts de acá por encima del héroe. Es decir, el héroe va a ser el último objetivo de la torre, más que todo para que así puedas tú pushar la torre sin problemas. Ahora, si yo por ejemplo ataco a un enemigo heroico cerca de la torre, entonces la torre no va a respetar su prioridad inicial y va a enfocarse en matar al héroe porque estás tú atacando a su aliado heroico bajo su mando. Más que todo este es el sistema y vamos a ver todo este detalle dentro del editor de tornadores. Sin nada más que decir, empecemos con la explicación. Vamos a comenzar con el primer evento de la torre, el cual es enfocarse en esbirros, creeps, minions por encima del héroe. El evento que yo voy a usar es este acá, tiene un porqué, que lo iré más adelante. Las condiciones son, attacking unit, escrutura igual a crew, y attacking unit, un héroe igual a crew. Si la escrutura es el atacante y el héroe es el atacado, va a darse las acciones. Ahora, ¿por qué el evento de unit es atacado? y no damage engine, porque este evento se ejecuta antes de dar el ataque, y esto va a ser muy útil para que así la torre no focus sea el objetivo, sino que va a cambiar a otros que son los esbirros. Y acá tenemos un grupo de unidades con variables, porque básicamente esto es un dato que voy a usar para más adelante. En este caso, colocamos unit range, colocamos 725 en el punto de la torre, que está aquí, y las condiciones con matching unit, un héroe igual a falso, otro más, si quieres tú puedes beneficiar invocaciones o no. En este caso yo voy a decir que las invocaciones también no sean focus de la torre. Tercera condición, que la vida del objetivo sea mayor a esta cantidad, es decir que esté vivo, y por último que éste sea enemigo de el atacado. Básicamente este es mi grupo de unidad. Ahora, acá abajo colocamos un if-tenelf, y acá usamos el intercomparison con number of units de todo el grupo. Por esa razón, acá tengo un grupo de unidad en variable, para que lo tengamos acá en registro, para esta condición. Si esto es mayor que 0, entonces voy a dar lo siguiente. Primero colocamos la acción de detener la torre que ataca, y priorizar a cualquier unidad del grupo de torre. Y listo. Ahora faltan el otro de destruir el grupo. Ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos planteado acá. El evento Unie es atacado es cuando va a iniciar el ataque, mas no cuando ya recibió el daño del ataque. Si mi estructura es la que va a atacar, y el héroe enemigo es el que va a hacer la víctima del daño, entonces guardamos dos variables. Uno para el punto del atacante, y otro para registrar las unidades enemigas que están básicamente cerca de la torre, que no sean héroes ni invocaciones, y que estén vivas sobre todo. Y acá un if-then-else, para decir, si mi grupo tiene más de una unidad, o sea es mayor que 0, entonces la torre que va a punto de atacar al enemigo héroe, va a detenerse para atacar a cualquier enemigo aleatorio de este grupo. Y limpiamos por último el punto y el grupo. Y con esto se concluye el primer evento de la torre. El segundo evento de la torre, el cual es defender a los héroes aliados de los enemigos que lo atacan. El evento es el de siempre, la condición acá se cambia a héroe. Y acá agregamos un tercero, la cual va a ser de el buffo. Ataque unit con el buffo de devoción, que es la aura que tiene la torre en ese ejemplo. Ahí está. El punto va a ser ataque unit. El grupo va a ser un poco similar, solo que acá voy a cambiar que lugar de héroe va a ser estructura, igual a crew. Esto va a ser solamente un and simple. Recomparation. Matching unit. Mayor que esta cantidad. Unidad. Y por último, aliado de owner of attack unit. Ahora, esto acá, que cosa viene a hacer. En lugar de atacar a un esbirro aleatorio, esto lo que va a hacer es encontrar una torre cercana al héroe que recibe el daño para que esta torre ataque al enemigo. Ahora, colocamos acá un grupo de unidad, torre grupo y hacemos lo siguiente. Primero, unidad. Esto pique unit. Y luego, pique unit. Atacar al héroe que esta amenazando a nuestro aliado. Ahí está, perfecto. Y un poco adicional. Efecto especial. Para el atacado. O pique unit mejor. Para que la torre tenga este símbolo de alerta de que esta defendiendo a su aliado. El tema acá es el siguiente. Si yo hago este evento junto con el de acá, van a chocarse. Porque este no ataca a héroes. Y este sí ataca a héroes. Y estos están como que no tan bien complementados. Así que en este caso, hacemos lo siguiente. Primero, colocamos donador, turn off, el de arriba. Perfecto. Luego, acá tenemos un dummy. En este caso, usaré uno cualquiera. El de acá. Owner of attacking unit. En el punto de la torre. Vamos a darle. Una vida. De cuanto. 3 segundos. Y acá. Una variable. Torre focus. Flyer number. Owner of attacking unit. Igual al dummy creado. Y listo. La razón por la cual coloqué un dummy es porque este va a ser mi tiempo para la cual el detonador de arriba vuelve a activarse. Porque por defecto, está apagado. Así que ese dummy de acá, va a indicarme que voy a prenderlo cuando el tiempo de 3 segundos se agote. Pero, lo bueno de este sistema, es que si yo vuelvo a atacar al héroe enemigo, el tiempo se reinicia. No se acumula en cuanto. 3, 6, 9. No, no, no. El tiempo pasa de 3, 2, 1. Ataco al héroe enemigo. Vuelve a hacer 3. 3, 2, 1. Ataco. 3, 2, 1. Básicamente, el tiempo acá se reinicia cada vez que el enemigo ataca al aldeado de la torre. Y acá bajito, el evento de unidad muere. Unit Comparation. Dying unit. Igual a torre focus. Player number. Owner of. Dying unit. Y acá colocamos el evento de Denador Turon. El de acá. Y listo. Y así básicamente tenemos nuestro tipo de prioridad a los enemigos cuando éste van a recibir daño. Más que todo ese detalle. Y como último alegado de este video es la vía máxima del objetivo como daño. En este caso, la estructura va a causar 10% de vía máxima contra héroes y un cuarto de la vida contra esbirros e invocaciones. Esto más que todo es el tipo de acción para realizar esta cantidad de daño. Ahora. ¿Por qué hago esto con Dummies y no con el mismo Caus Damage Event Source? Bueno. Esto más que todo es porque hay ocasiones donde el Damage Engine se corrompe o se pone loco cuando tú usas esto de acá para hacer el daño con Caus Damage. Hay ocasiones donde sale un mensaje todo extenso la cual dice que usa tal cosa para tal cosa. Bueno. Ese es un mensaje que sale cuando usas Caus Damage de forma incorrecta. Se forman bucles en cuanto a la acción. Así que para prevenir ese tipo de cosas. Mejor hago que el Dummies sea el que cause el daño. Más no la torre por sí. La torre va a activar esta acción de acá. Pero no va a ser el que cause el daño de vía máxima. Sino que va a ser un Dummies que haga ese trabajo. Más que todo eso es detalle que quiero mencionar con esta parte de acá. Así que bueno. Sin nada más que decir. Guardo el mapita. Y a ver esto en acción. Ahora sí. Estamos en la partida. A ver en acción. El sistema de prioridad en las torres. En el que se va a atacar a los Crips. Por encima del héroe. Hasta que yo ataco al Plotmoor. Y recién la torre va a fococear al héroe. Empecemos con la invasión. La torre quiso atacar a Sylvanas. Se dio acá el mensaje de Focuse Torre Crips. Y cambió de Sylvanas a un esbirro aleatorio. Ahí está perfecto. Ahora. Si ataco a Plotmoor. La torre va a atacarme a mí. Y si ataco al héroe otra vez. El Dummies de 3 segundos. Va a seguir activo. Si ataco a otra cosa. El Dummies se muere. Y de vuelta. El Focus en los Crips. Hasta que yo vuelva a atacar al héroe. Bueno en este caso. Comenzar a atacar. Más no darle el daño. La torre va a seguir atacando a los Esbirros. Y todo perfecto. Más que todo. Este es el sistema de las torres. Por Nicoplox. Que más que todo. El de abrilizar a los Esbirros. En lugar del héroe. Y este acá. Que protege al héroe. Que está. Con el buffo de devoción. Que otorga la torre. Por parte mía. Así que bueno. Sin nada más que decir. Con respeto en este video. Concluimos. Gracias por ver y escuchar. Y hasta otra.